Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este tiempo de oración de la mañana. Es un privilegio y una alegría poder compartir este momento con cada uno de ustedes. Y hoy quiero invitarlos a que tengamos un tiempo de proclamación de victoria sobre los obstáculos. Todos, absolutamente todos, enfrentamos desafíos en nuestras vidas. Algunos enfrentan pequeños desafíos y otros grandes montañas que parecen imposibles de escalar. Pero quiero decirte que la Biblia está llena de promesas de Dios que nos fortalecen y nos guían. Él nos promete que a través de nuestra fe podemos mover montañas. Y quiero preguntarte, ¿qué montaña estás enfrentando hoy? ¿Te sientes cansado o desanimado? Recuerda, las Escrituras nos dicen que somos más que vencedores a través de Aquel que nos amó. Antes de que oremos, quiero que pensemos un momento. ¿Puedes creer que con Dios en nuestras vidas podemos superar los obstáculos que enfrentamos? Mantén esta pregunta en tu corazón mientras nos preparamos para elevar nuestras plegarias. Por favor, inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este día tan hermoso que has preparado para nuestro bien. Señor, reconocemos que Tú eres el Dios que nunca nos abandona, el que nos guía a través de cada obstáculo y dificultad. Por eso, Padre, te pedimos que nos fortalezcas, que nos des la valentía y la fe necesarias para enfrentar los desafíos que tenemos delante. Ayúdanos a recordar que cada prueba es una oportunidad para ver Tu poder manifestado en nuestras vidas. Señor Jesús, en estos momentos de incertidumbre, queremos aferrarnos más a Ti, sabiendo que Tu amor y Tu poder no tienen límites. Pedimos que renueve nuestras fuerzas, que nos inspires a continuar luchando la buena batalla de la fe. Permítenos ser un testimonio y mostrar a los otros cómo Tú nos llevas de victoria en victoria. Padre Santo, sabemos que a veces el miedo y la duda buscan invadir nuestros corazones, pero hoy declaramos que nuestra confianza está en Ti. Pedimos que disipes todo temor y que Tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Que podamos mirar los obstáculos como gigantes que caerán ante Tu grandeza. Amado Dios, te pedimos sabiduría y discernimiento para tomar las decisiones correctas conforme a Tu voluntad. Ayúdanos a reconocer las puertas que Tú has abierto delante de nosotros y a tener el valor para atravesarlas, confiando en que Tu mano nos guía y nos protege. Que cada paso que demos sea dirigido por Tu Espíritu Santo. Padre amado, en este día queremos ofrecerte nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestros sueños y nuestros problemas. Lo depositamos todos en Tus manos, confiando plenamente en Tu control soberano. Que nuestra fe no sea solamente declarativa, sino que se manifieste en cada acción y decisión que tomamos, reflejando siempre Tu amor y Tu verdad. Dios amado, gracias porque Tú nos prometes que cuando pasemos por las aguas, Tú estarás con nosotros. Y cuando por los ríos, no nos anegarán. Nos aferramos a esta promesa, especialmente en los momentos en que sintamos que las aguas suben y las corrientes son fuertes. Que nuestra fe en Ti nos mantenga firmes y seguros. Padre celestial, también oramos por aquellos que aún no te conocen, que puedan experimentar Tu amor y salvación. Que a través de nuestras vidas y testimonios puedan ver Tu luz y ser atraídos hacia Ti. Ayúdanos a ser faros de esperanza y amor en un mundo que tanto necesita de Ti. Señor amado, te pedimos que nos mantengas unidos como Tu iglesia, fortaleciendo nuestros lazos de amor y compañerismo. Que podamos apoyarnos y animarnos unos a otros, compartiendo las cargas y celebrando juntos las victorias. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos y derrama Tu gracia abundante sobre cada uno. Padre Santo, mientras seguimos adelante, mantén nuestros ojos fijos en Ti. No permitas que las preocupaciones terrenales nos desvíen del propósito celestial que has puesto en nuestras vidas. Que podamos correr la carrera que nos has marcado sin desfallecer, sabiendo que Tú nos esperas con los brazos abiertos al final del camino. Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que cada día es una nueva oportunidad para experimentar Tu gracia y Tu misericordia. Te pedimos que cada uno de nosotros sea un instrumento de Tu paz y amor en este mundo. Padre, queremos ser luz en medio de la oscuridad, llevando esperanza a los corazones afligidos y ofreciendo consuelo a los que sufren. Padre Celestial, fortalécenos para no desanimarnos cuando enfrentemos adversidades. Queremos confiar en Tu perfecto plan para nuestras vidas, incluso cuando no entendamos el camino que nos pides recorrer. Señor, ayúdanos a abrazar cada desafío como una forma de crecer más en fe y en dependencia de Ti. Dios amado, te pedimos por nuestras familias, por nuestras comunidades y nuestras iglesias, que nuestro hogar sea un lugar de amor, paz y perdón. Que nuestras comunidades sean espacios donde Tu amor sea visible a través de actos de bondad y solidaridad. Y que nuestras iglesias sean faros de esperanza y fe, uniendo a las personas en amor y servicio. Amado Dios, ayúdanos a ser siempre conscientes de la ayuda y el consuelo que podemos ofrecer a los demás. Inspíranos a actuar con compasión y empatía, extendiendo Tu mano sanadora y Tu abrazo amoroso a través de nuestras acciones. Señor, que no pasemos por alto a aquellos que están luchando en silencio, sino que seamos instrumento de Tu paz y Tu amor. Padre amado, oramos por aquellos que se sienten atrapados por las circunstancias, que puedan encontrar en Ti la libertad y la fortaleza para cambiar su situación. Que reconozcan que con Tu ayuda los obstáculos son sólo escalones hacia mayores alturas y profundas transformaciones personales y espirituales. Señor Jesús, en este momento de oración, queremos pedirte especialmente por los jóvenes y los niños de nuestra comunidad. Protégelos y guíalos en sus caminos, Padre, que ellos encuentren en Ti un refugio seguro y una fuente de inspiración constante. Ayúdanos a guiarlos con sabiduría y amor, mostrándoles el camino hacia Ti. Padre Santo, te pedimos por la salud de cada uno de nosotros, que Tu mano sanadora esté sobre aquellos que están enfermos o atravesando tiempo de recuperación. Bríndales la paciencia y la fortaleza necesarias para enfrentar estos momentos difíciles y la esperanza de una pronta recuperación bajo Tu cuidado amoroso. Dios amado, intercedemos por nuestros líderes y gobernantes. Dale sabiduría y visión para liderar con integridad y justicia. Que sus decisiones y acciones sean guiadas por Tu amor y Tu verdad, buscando siempre el bienestar y la paz para todas las personas bajo su influencia. Señor amado, que nuestro servicio y dedicación a Ti y a nuestros prójimos sean siempre sinceros y fructíferos. Ayúdanos a no buscar reconocimientos terrenales, sino a alegrarnos en el servicio humilde y en el amor desinteresado, sabiendo que nuestro verdadero tesoro está en los cielos junto a Ti. Señor Jesús, fortalece nuestra fe y nuestra esperanza, que cada día podamos descubrir más de Tu amor y Tu gracia, que nuestro caminar contigo sea siempre un testimonio de Tu bondad y fidelidad, inspirando a otros a buscar Tu rostro y a vivir en Tu presencia. Padre Santo, concluimos esta oración con corazones llenos de gratitud y alabanza. Sabemos que Tú escuchas cada palabra y conoces cada corazón. Confiamos en Tu amor eterno y en Tu poder salvador. Gracias por estar siempre con nosotros, guiándonos hacia la victoria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. En la sombra de tus dudas en el valle de temor.